Se llama Teniente Peña, viejón, composiciones de Toluca a Culiacán o viceversa, márquenle viejón, porque el Real dice, ¡ahora viejón! Lo capturaron, el gobierno nota un gol a la nueva presidencia Hubo tiros y hubo pura inteligencia, lo tenían bien ubicado, aquel señor Nayarita, al que la podan empegar Culiacán como su tierra, bandera MZ, de la gente de confianza del señor Mayo Zampada En la guerra con estrategia atacaba, con sus manos destrozaban, o si no podían desarmas la pólvora detonaba No había miedo en su mirada Por allá en Toluca Por más que les pegue el frío, están en el mero infierno El chamuco se encuentra en invernadero Teniente número veinte, el gran señor de las sombras sigue teniendo su puesto No duden que volverá Fui como el diablo Aquellos que traicionan y quieren brincar las blancas En los negocios siempre existen las trampas Y por algo la confianza me dio el jefe y donde sea le cuidaba yo su espalda Si había fuego lo enfrentaba Ahí les encargo Que cuiden de mi familia y la cuiden por donde anden Un mensaje les mando para mi sangre Los recuerdo aquí los llevo y sé que pronto nos veremos Los quiero regresar de nuevo Porque los tengo bien puestos Los lindas que es peña Esta empresa que he formado y sé que sigue en pie de guerra Sigue siendo de la mismita bandera De Toluca, Culiacán, les mando un gran abrazo Saludos pa'l señor Mayo Yo soy el Teniente Peña De Toluca, Culiacán, ahí está pariente El Real Composiciones Tierra lo que es nada más viejo Y por algo laicitlaud ¡Harloney Eventé! ¡Harloney! ¡Gracias! ¡Harloni! Tracer McLaur ¡Harlo不能ущio pro! ¡Harlobe년! ¿Harlobe la cantidad bendita tiene?